Beto Mix Con amor, los Amazonas, para todo el Ecuador Dicen Te necesito para sus amores Para que vayan recordando Siempre Con mi guambrita yo salí a pasear Con mi guambrita yo salí a pasear Por el pueblito querido donde nací Por el pueblito querido donde nací Con mi guambrita yo salí a pasear Con mi guambrita yo salí a pasear Por el pueblito querido donde nací Por el pueblito querido donde nací Recuérdame siempre amor Esa guambrita a mi me ha traicionado Por eso quisiera mejor es morir Esa guambrita a mi me ha traicionado Por eso quisiera mejor es morir Para nunca más vivir engañado Para nunca más vivir engañado No quiero seguir sufriendo Tu maldad No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Con mi guambrita yo salí a pasear 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 Con el pueblito querido donde nací Con mi guambrita yo salí a 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 mi guambr es morir, para nunca más vivir engañado, para nunca más vivir engañado, no quiero seguir sufriendo tu traición, no quiero seguir sufriendo tu maldad, no quiero seguir sufriendo y grato y grato y grato y grato Gracias.